El IBEX 35 ha abierto esta viernes con subidas que han superado el punto porcentual en la primera hora de negociación después de que el Banco Central de China, a diferencia de otros organismos, haya decidido bajar los tipos de referencia para las hipotecas a 5 años desde el 4,6 al 4,45% es más de lo esperado y algo que podría reducir los costes de las hipotecas. Con las subidas de hoy, la bolsa española intenta alcanzar el nivel de los 8.500 puntos. Por valores, Roby, ArcelorMittal y ACS son los más alcistas, mientras que en la parte baja de la tabla encontramos a los títulos de Solaria, Red Eléctrica y Telefónica y todo teniendo en cuenta que es tercer viernes de mes y por tanto hay vencimiento de opciones y de futuros, lo que puede generar más volatilidad en el mercado. En Europa predomina el tono verde siguiendo los mismos pasos de los mercados asiáticos tras la decisión del Banco Central de China. Anoche en Wall Street vimos de nuevo caídas donde el mercado inversor teme una desaceleración económica. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años sube al 2,08% con la prima de riesgo en los 110 puntos básicos y en las materias primas el barril de Bren de referencia en Europa se mueve en el entorno de los 111 dólares.